Y bueno, aquí regresamos, tenemos a... ¡Ay, la madre, espérenme! Tenemos a Víctor contra Laon Gaming Asa. Este, y pues... Veamos cómo va esto. Asa, obviamente, es un muy buen jugador. Es más, no recuerdo, es el primer hit de mi torneo. Y con Víctor, con Víctor, se fue muy bien. Y... Este, no era... Que el torneo le vaya aún mejor. Este, y antes de empezar esta match, pues hablé un poco con Víctor. Este, mi hijo que... Emilia hasta ha ganado, pero creo que nunca le ha gastado tiempo. Está muy emocionado por ver quién gana este juego. Por el momento vemos que Víctor tiene una ventaja. Y que, pues, lamentablemente permite que Asa regrese a los match. Este, pero... Estaba en una... Muy buen error de Víctor para acabar con Víctor. Para acabar con Víctor. Para acabar con Víctor de Asa. Este, obviamente... Asa en... Un off-smash. Todo más está por arriba, pero Víctor convence un pequeño error. Y... Un off-smash. Un off-smash. Al igual que un off-smash. Un off-smash. Un off-smash. Para terminar las cosas. Y... Víctor... Este... Este... Este pone arriba de... De... De Arta. Un... 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 Este feo, con el servicio vivo. Este comentó. Probablemente, ¡Eso hició la... La zona de Arta! Ya me voy con otra. Por el momento vemos como tan volatil este macho, como bien dijo Todd sobre Millipod, cuando ves a Fox jugar tiene la verdad como que dos momentos, un momento es donde se está poniendo Fox y otro momento es donde Fox está poniendo a otro personaje, pues yo le quiero agregar ese momento que es donde ninguno de los dos están tocando, así que por el momento no está muerto. Es un muy buen postmash de Arna, pero lamentablemente uno ha empezado como para morir por arriba de él, actualmente uno es una Yamaha, pero ese ver será suficiente para acabar con el stop. Vamos a ver si Víctor puede terminar el stop. ¡Qué error! Actualmente no saca más, porque eso es un pato muy mal día de asa, hace que no pierda el stop, entonces vamos a hacer un favor de Víctor. WType... Uh, ya está cambiando a Cheek. Vamos a ver si va a Banea Víctor. Víctor decide banear... Fountain of Dreams y Dreamland. Impresionante. y hasta que va directo a Barrio como... o sea, hasta acá no chico ahora si, si mal no recuerdo de este macho ya de estar a favor ya se me llevo, lo recuerdo si? si? porque tal vez a muerte veamos como uuuy muy buen amigo y es que voy a terminar de top justamente hasta poder a a a a a a a a a muy buen muy buen y 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